¿Cómo hacer crecer tu base de clientes? ¿Has demasiado dinero en publicidad y no es rentable? ¿Quieres mejorar la calidad de tus servicios? Entonces, esta reunión es para ti. En la presentación, aprenderá todo sobre U-Game, no solo las principales características y beneficios, sino también detalles que lo ayudarán a realizar un seguimiento de las cosas con más detalle. Y además, cada participante recibirá un obsequio garantizado y un bonito bono para iniciar su negocio ahora mismo. Prometemos que con U-Game, el negocio mejora. Si deseas saber más, comuníquese con la persona que le mostró este video para obtener más detalles. U-Game, pronta ayuda para tu negocio.